Lamentable momento vivieron las jugadoras de la selección español femenil, vamos a verlo. Luego de que la selección de España femenil se proclamara campeona de la UEFA Nations League tras vencer a Francia en la gran final, las jugadoras del combinado ibérico vivieron un desagradable momento en su propio país. A través de las redes sociales circuló un video que indignó a buen parte de aquel país, en donde se escucha a varios hombres gritar mientras las futbolistas iban subiendo a un autobús que las estaba esperando. El cántico que lanzaron los sujetos fue en referencia al beso no consentido que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio a Ginny Hermoso durante la ceremonia de premación de la Copa del Mundo Femenil 2023. La contundente respuesta de la futbolista Misa Rodríguez fue aplaudida por los seguidores de la selección española que también estaban en el lugar. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV